Hola que tal gente como estamos? Bienvenidos a este su canal favorito Hulkzone en un nuevo video para el canal Bien amigos y amigas como han podido ver en el titulo del video vamos a hablar con respecto al control de versiones Este tema es muy común a nivel de desarrollo y lo vamos a aplicar para nuestros temas de RPA Existen muchas herramientas para poder controlar las versiones de nuestros proyectos de nuestro código fuente Y una de ellas es esta herramienta llamada Jeep Lab Y bien antes de poder continuar con los ejercicios con los ejemplos vamos a tocar solamente 3 puntos o 3 beneficios del control de versiones Un primer beneficio y uno de los más importantes es centralizar nuestros códigos fuentes en un solo lugar Estas herramientas de versiones o de control de versiones nos permiten centralizarlos en un solo medio donde todos pueden conocer Muchas veces cuando no tenemos estas herramientas lo que usualmente hacemos es guardar en carpetas Las actualizaciones lo guardamos en otras carpetas y a veces sucede que el que sabe donde están ubicados estos proyectos Las últimas fuentes, las últimas versiones, pues es el que lo ha modificado, es la persona Cuando esta persona se va del trabajo muchas veces desconocemos cuál fue la última versión, dónde están ubicados los códigos fuentes Quien es quien lo tiene, entonces es muy importante apoyarnos de estas herramientas de control de versiones Para así poder tener unificado, tener centralizado y que todos sepan nuestros códigos fuentes y sus últimas versiones Este punto es muy importante El segundo beneficio de estos controladores de versiones Que no solamente abarca a que yo pueda manejar, administrar las versiones Sino que también va a nivel del trabajo colaborativo Estas herramientas nos permiten crear ramas de trabajo Las ramas nos permiten aislar los cambios sin afectar este proyecto principal Y así comenzar a avanzar cada uno un objetivo específico, un subproceso, una actividad Al finalizar cada uno su trabajo, se comunica al equipo para que esta rama Ya aprobada, ya actualizada Se agregue al proyecto principal Es por ello que las herramientas nos permiten tener estos tipos de trabajo Cuando necesitamos dividir nuestros trabajos con otros integrantes de nuestro equipo Y por último, el tercer beneficio de estas herramientas de control de versiones Es que nos permiten tener un seguimiento de quienes actualizan nuestros códigos fuentes Y a su vez, la flexibilidad de estas actualizaciones De llevarlos de un ambiente a otro Como por ejemplo, el caso de las clonaciones La creación de ramas Las actualizaciones en nuestros propios ambientes Realizando un commit O la actualización ya directa en nuestra herramienta de control de versiones En este caso, haciendo un commit and bash Bien, luego de haber hecho este pequeño resumen Esta pequeña introducción Ya nos metemos de lleno a nuestro G-Lab Ustedes primero deben crear un perfil En este caso, yo ya lo tengo aquí Primero, ojo, vamos a crear un nuevo proyecto Para ello, vamos a darle aquí a New Project Y luego, damos clic en crear un proyecto en blanco Bien, vamos a llenar algunos puntos importantes Como por ejemplo, el nombre del proyecto Como por ejemplo, yo he agregado el nombre de prueba G-Lab Bien, uno de los beneficios que G-Lab nos permite Es trabajar con proyectos privados En este caso, vamos a dejarlo tal cual Por default está seleccionado Vamos a quitar este Readme Para que nos cree un proyecto en blanco Y no tenga ningún archivo aún creado El archivo, el código fuente Lo vamos a enviar desde el UIPAD Y eso lo vamos a ver en un momento Así que, vamos a crear nuestro proyecto Y para ello, debemos dar Create Project Bien, luego de haber creado nuestro proyecto Tenemos un proyecto en blanco Como lo ven aquí Y lo que vamos a hacer ahora Como segundo paso Es crear nuestro token Es una recomendación de parte mía Que utilicen token para poder trabajar con Por ejemplo, en este caso Con el UIPAD Que nos va a pedir nuestras credenciales Para poder acceder a este ambiente A este proyecto Y comenzar a enviarle información Actualizaciones, etc. Y debemos ir aquí en nuestro perfil Y nos vamos a Preferences Bien, aquí en Preferences Nos vamos a dar cuenta Que existe un Access Token Así que vamos a darle clic allí Y lo que vamos a hacer Es crear nuestro token En mi caso, lo he puesto Halston Token Y no voy a poner una fecha De expiración del token Quiero que exista por siempre Y bien, aquí ustedes pueden elegir Qué seleccionar En este caso, yo voy a seleccionar todos Aquí está Y finalmente damos a Crear Acceso Token Luego de haber creado su token Les va a aparecer aquí El token que ustedes deben copiar Ojo, copienlo Y guárdenlo En algún lugar Para que ustedes puedan trabajar luego En el UIPAD Bien, luego vamos a regresar A nuestro Jeep Lab Y vamos a acceder A nuestro proyecto Nuestro proyecto está aquí Vamos a darle clic Y ahora sí Vamos a nuestro UIPAD Bien, aquí en nuestro UIPAD Lo que vamos a hacer Es crearnos un proyecto en blanco Simplemente para hacer estos ejercicios Del control de versiones con Jeep Lab Así que vamos a dar clic en Process En esta plantilla Process Y vamos a crearnos un proyecto Y vamos a colocar el nombre Que ustedes deseen En este caso, yo voy a colocar Abrir Acme Simplemente es para este ejercicio ¿Ok? Lo voy a ubicar en un nuevo repositorio Aquí lo tienen Lo he colocado en un nuevo repositorio Llamado Proyecto Main Bien, así que vamos a darle crear Nuestro proyecto ya está creado Y con solamente haber creado nuestro proyecto Ya podemos nosotros enviar Tal cual como está Independientemente de que nuestro Main Está vacío Porque en este caso El UIPAD nos está diciendo Que ya existe un proyecto Que en este caso es este Y por ende Hay información de UIPAD Que se puede enviar Por medio de UIPAD En este caso El UIPAD Studio Así que Para conectarnos con Jeep Lab Lo que tenemos que hacer Es ir a Home Y nos vamos a Team Y aquí vamos a utilizar Y aquí vamos a utilizar esta opción Llamada Jeep Init Vamos a darle clic Y simplemente nos va a aparecer La ubicación del proyecto actual Así que vamos a seleccionar carpeta Nos va a pedir que hagamos un commit change En otras palabras Que describamos cuál es nuestra actualización Para que automáticamente Se cree una rama Al momento que nosotros agregamos un commit Y nuestra información También vaya con esa descripción Con ese detalle De información Que nosotros vamos a llenar Bien, para ello Por ejemplo Yo voy a agregar Proyecto base Así que vamos a darle Comida en patch Que está aquí Y lo que nos va a pedir ahora Es actualizar nuestro remoto En este caso Yo voy a colocar Que este remoto Se llame Dev De desarrollo Y un bajo Halso Y lo que nos va a pedir Es la URL De nuestro proyecto Así que nos vamos Al proyecto de Jeep Lab Para poder obtener La URL De ese proyecto Y colocarlo Aquí en este campo Bien, ya estamos en nuestro proyecto Vamos a dar clic en clonar Y vamos a capturar Esta URL Que está aquí Copiamos Regresamos a nuestro Jeepad Studio Y pegamos Esa URL Que está aquí Bien Vamos a agregar Primeramente Para tener la descripción Para tener el remoto Que va a ser el remoto Donde estamos nosotros Trabajando Este es muy importante Como buena práctica Les recomiendo Que en cada Conexión a Jeep Lab Ustedes puedan crearse Una descripción Como un alias Y una buena práctica Es describir el ambiente Y el nombre De ustedes Con esta información Nos vamos a conectar A este proyecto Por medio de esta URL Vamos a darle Save Y aquí El Jeepad Nos va a pedir Nuestras credenciales Y en este caso Nosotros vamos a utilizar Nuestro token Que lo hemos creado Hace un momento Así que damos clic En token Agregamos nuestro usuario Y nuestro token Bien Esta información Ojo Es del Jeep Lab Nuestro usuario Del Jeep Lab Y nuestro token Que hemos creado En el Jeep Lab Bien Continuamos Damos ok Y ya lo tenemos conectado Como validamos Que nuestro UiPad Studio Que nuestro proyecto Aquí en el UiPad Studio Está conectado A Jeep Lab Primero Nos vamos aquí A esta carpeta Y tenemos Una carpeta .git Eso significa Que ya está conectado Nuestro proyecto Al Jeep Y también Porque podemos ver Aquí ya Nuevas opciones Que justamente Nos va a permitir Trabajar Con el Jeep Lab Adicionalmente Nos vamos a nuestro proyecto Y aquí Nos vamos a dar cuenta Que si refrescamos La página Nuestro proyecto De UiPad Studio Ya está subido Aquí lo podemos ver Y automáticamente Se ha guardado En una rama Llamado Main Y aquí lo podemos ver Regresamos Al UiPad Studio Y aquí vamos a realizar Algunas actualizaciones Que lo vamos a ver Reflejado Y lo vamos a subir En el Jeep Lab Y vamos a estar Comunicándonos Con este repositorio Vamos a agregar Unas actividades Vamos a poner Open Browser Aquí lo tenemos Arrastramos Y en este caso Por ejemplo Nuestro proyecto Va a tratar De abrir la web Así que vamos A colocar Que esto sea En tipo Chrome Aquí agregamos La URL Y listo Bien Esta actualización Que acabamos de hacer Nos ha actualizado En este caso Nuestro workflow Llamado Main Si nosotros guardamos Nos vamos a dar cuenta Que automáticamente Nos aparece Un icono De lápiz Que significa Que está siendo editado Este workflow Y adicionalmente Si nos vamos aquí Nos dice que Hay un cambio Que acabamos de hacer En este caso El cambio Que acabamos de hacer Es impactado En este workflow Llamado Main Y ahora Lo que debemos hacer Para poder Actualizar Nuestro proyecto Que está en nuestra Máquina local Al Jeep Lab Debemos dar clic Aquí a este lápiz Y realizar El commit and patch Nuevamente Describiendo Previamente Un detalle Se agregó La actividad Open Browser Para abrir URL Acme Bien Le damos Commit and patch Y notamos Que este lapicito Se va a cambiar A cero Como lo estamos Viendo ahora Vamos a ver Reflejado Esta actualización En nuestro project Vamos a refrescar Y aquí En este proyecto Del Jeep Lab Nos vamos a dar cuenta Que ha sido impactado Solamente el proyecto Main Y se ha colocado El detalle Que nosotros Hemos agregado En el commit Bien amigos y amigas Vamos a dejarlo Aquí Este video Simplemente Es el video Parte 1 De Trabajar con Controladores Versiones En este caso Con el Jeep Lab Si te ha gustado Este video Y quieres ver Más ejercicios Como por ejemplo Crear ramas Hacer merge Clonar Desde un proyecto En Jeep Lab Apoya este video Dándole like Y compartiéndolo En tus redes sociales Voy a ver Cuanto apoyo Le dan a este video Para poder así Traer una parte 2 Así también No te olvides De suscribirte Si en el caso No te has suscrito A este canal Apoya a los demás videos Que también existen En este canal Dándole like Compartiendolos En tus redes sociales Comentándolos Si te ha gustado O no Así que sin más Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!